Los consejos de Igor y el Dr. Frankenstein Igor, ¿vale ya? Sí, my doctor Bien, el consejo de esta semana va para toda esa gente que de primavera a verano sufre una barbaridad por su exposición a las gramíneas y que con su concierto de toses, carraspeos y lloriqueos perturban al resto de la población Son unos desconsiderados de tomo y lomo, ¿no es así, Igor? Unos verdaderos desconsiderados, my doctor Efectivamente, y unos gastacines Es por esto y por la repulsión que nos provocan que nosotros decimos ¡No a los alérgicos! ¡No a los alérgicos! Con su penosa actuación de damiselas despechadas de lágrima y pañuelo intentan dar pena al resto de la población para justificar así su penosa actitud A Igor, por ejemplo, es alérgico a todo tipo de sustancias naturales o artificiales desde las gramíneas al algodón, pasando por los frutos secos y el tergal pero con unas prevenciones básicas consigue no molestar a nadie ¿No es así, Igor? Mi equipo de protección, my doctor Es un kit de protección individual Se lo confeccionó él mismo y desde que lo usa consigue tener a raya cualquier tipo de brote alérgico Es estupendo, ¿no les parece? Igor, voy a por el material necesario para el consejo de hoy Sí, mi doctor Los experimentos del laboratorio hicieron de Igor un niño totalmente expuesto a los ataques alérgicos pero él sabe que es su función en la vida y enternece Ver lo feliz que le hace sentirse útil Bueno, pues ya tenemos todo lo necesario para el consejo de hoy Un bol lleno hasta los topes de polen de margarita, fresno, chopo y ciprés Y el consejo de esta semana es El consejo de esta semana es No metáis la cara en un bol de polen si sois alérgicos al polen ¡Nunca! ¡Eso es! ¡Igor! ¡Sí, my doctor! De momento, quítate las gafas Y ahora mete la cara en el bol de polen ¡Igor, no seas molesto! ¡Vamos, me da yo! ¡Mete la cara en el bol de polen! ¡El consejo me dio yo! ¡Vamos, Igor, vamos! Si van descantidades precisamente, ayuda a despejar las fosas nasales Si has tirado con los ojos abiertos, es inocuo Si María Hostiz lo hacía antes de cantar Un Pueblo Es y ahí la tiene Ah, si lo hacía María Hostiz antes de cantar Un Pueblo Es No puedo aspirar bien en los tícaros Y ahora ven, amigos Por mucho que les digan que en grandes cantidades precisamente ayuda a despejar las fosas nasales Que has tirado con los ojos abiertos, es inocuo O que María Hostiz lo hacía antes de cantar Un Pueblo Es y ahí la tienes No metáis la cara en un bol de polen si sois alérgicos al polen Y hasta aquí nuestro consejo de esta semana La semana que viene ¡Volveremos con más!